¡Hola chicos! ¿Cómo están mis artesanos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Las saludo a su amiga Maribel Gutiérrez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hacer un collar que es fácil, es con la técnica nada más de ensamblado, de cómo haber enfilado. Y a ver, ya verán, aquí está. Les voy a decir lo que necesitamos para que sepan sus materiales. Vamos a usar cristal. Cristal en todos sus tamaños. Vamos a usar tres cristales que son del número 14. Vamos a usar 8 del número 12, 10 del número 10, valga la redundancia, 18 del número 8, 31 del número 6 y 8 del número 4. Como se dan cuenta, vamos a usar todos los tamaños. Bueno, a excepción de no es del número 2. Entonces vamos a ponernos manos a la obra. Es un collar muy lindo, al que yo le llamo class. No tiene ningún diseño realmente, es nada más el enfilado de los cristales, pero se ve hermoso en el color de cristal que lo haga. Yo aquí tengo aquí unos empezados, miren en rojo, y se ve bellísimo. Si pueden en mi Facebook, pueden encontrar el modelo en muchos colores, este, y se ve lindo. Y entonces pongámonos manos a la obra. ¿Qué vamos a usar para esto? El alambre acerado. Vamos a usar piojitos, grapas, ¿no? Vamos a usar tres clavitos, nuestro juego de ganchitos de arete, nuestro gancho para el collar, nuestros, vamos a usar para finalizarlo estos que son tapa nudos con una argollita, si se dan cuenta, a ver si puedo, que ya los deben de conocer, que tienen una argollita, y de ahí podemos unir. Vamos a usar unos caracolitos para tapar. Y bueno, empecemos. A ver, vamos a cortar los 60 centímetros de nuestro alambre acerado. ¿Cómo han estado? Espero que les hayan gustado los príncipe tips que iniciamos. Me encantó el nombre por aquello de principiantes. Me gustó mucho y pues a ver, pongámonos manos a la obra. Vamos a iniciar con nuestros cristales número 14, que son tres. Los vamos a meter. Esto nada más es enfilar. Del número 12 tenemos 8, pero dos, chicas, son para nuestros aretes, ¿ok? Entonces nos quedan 6. Esto es, vamos a tratar de juntar aquí, que vamos a meter 3 de cada lado. A ver, 1, 2 y 3. Y de este otro va a ser 1, 2 y 3. Ok, ya empezamos, miren, el 14 y el 12. Del número 10, del número 10, déjenme ver el acordeón, digo, ajá, son 10, pero 2 son para nuestros aretes. Entonces, vamos a meter 4 de cada lado porque nos quedaron 8. 1, 2, 3 y 4. Estas cantidades, chicos, son para el largo del collar que a mí me da, pero si ustedes necesitan hacerlo más largo, bueno, de hecho nos han pedido este mismo modelo para señoras, este más larguito y nomás le aumentamos, ¿no? En el cristal número 4 y el 6. Pero ya ustedes o con una extensión de cadena, ustedes vean. Ok, sigue el número 8. Del número 8, ahí está, a ver, aquí está. Nuestro cristal número 8, vamos juntando nuestros trastecitos. Del 8 son 18, esto es 9 de cada lado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de este lado otros 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren qué tal va. Aparte de que este color, el biplata se ve lindísimo. Ok, a ver, ahora seguimos, aquí están nuestros cristales 6 y 4. Tenemos 31 número 6 porque 1 es para la parte de atrás que decoramos nuestro collar. Ok, entonces son 15 y 15 del número 6. A ver, a ver, pues aquí están todos nuestros cristales. ¿Qué les parece si yo los enfilo? 15 del número 6 y 4 del número 4 de cada lado y vuelvo, chicos. Bien, aquí volvimos. Ya tengo colocados los 15 del número 6 y 4 del número 4, si se dan cuenta. Entonces, para continuar, por lo pronto voy a asegurar, ya saben que uso estos resortes que los compré en ferretería. Yo creo que son para puertas para que se devuelvan, pero a mí me han funcionado. Vamos a asegurar de un lado para que no se nos salgan porque ya saben que suele pasar. Vamos a colocar una grapa y un cubre nudo aquí, otra grapa. La vamos a regresar, chicos, por el mismo hoyito y vamos a pasarlo por nuestra grapita que habíamos puesto. Esto es para asegurar. Y lo que vamos a hacer es llevar nuestro cubre nudo hasta la punta, asegurando. Bajamos nuevamente. Si se dan cuenta, ahí está nuestra grapa. La vamos a churrar con nuestra pinza plana. Ahí está. Y entonces jalamos nuestro cubre grapa y cerramos. A ver, ahí está. Y miren, ya nos queda con nuestra argollita para poner nuestras argollas. Aquí subimos la otra grapa que la pusimos para seguridad y cerramos. Y como les he dicho, aseguramos. Y entonces este hilo lo pasamos por las cuentas, todas las que nos alcancen, para que quede más seguro nuestro collar. Queda más firme. Hay que tener paciencia. Recuerden lo que siempre les digo, mis chicos, es de paciencia. Ahí está. Ya con una más. Miren, ahí está. Entonces recorremos las demás. Ok. Ahí lo tenemos. Lo que les he dicho también, siempre hay que tener, dejar la forma de nuestro collar, irle dando la forma para que no quede tieso, duro y luego se nos vaya a reventar. Metemos uno de las grapas, metemos nuestra tapa grapa, este pobre grapa, metemos la otra, nos devolvemos por el hoyito, como lo hicimos en el anterior. A ver, atínale. Ahí está. Nos devolvemos por aquí. Volvemos a pasar por la grapa. Y empezamos a pasar por nuestros cristales. Acuérdense que entre más pasemos, más seguridad le damos a nuestro collar. A ver, lo voy a jalar aquí para que nos dé chanza de meterlo en más. Ahí está. Aquí está. metemos, 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 metemos. Ahí está. Miren, están oyendo a mi perrito o Stitch. Está comiéndose un totopo tan sabroso. Muchacho masticando. Ok. Ya ahí pasaron por algunas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que en el anterior, chicas. Ponemos nuestra pinza, jalamos, 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 jalamos. Ya tenemos nuestra forma. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, miren, a esperar a que nuestra, baje nuestra grapita ahí. ¿La ven? Ay, creo que es muy difícil que se vea. Bueno, ahí está. Ahí la sujeté. La aplasto. Ahí la apachurro. Y entonces, jalo para que ya quede bien adentro. Cierro mi cubre grapa. Y luego vamos a cerrar la que tenemos acá, que está de apoyo para seguridad de nuestro collar. Y como siempre les digo, aseguramos más. Entonces, cortamos nuestro hilo que está acá. Lo jalamos para mayor seguridad. Ahí está. Listo. Miren, ya nos quedó. Nos falta taparlo con este cubre gran pan. Cerramos para que ya nos quede ahí bien lindo. Ahí está. Como si fuera una bolita. Bien, chicas. Ya tenemos nuestro collar. ¿Qué les parece? Se dan cuenta, es puro enfilado, pero se ve bello. Y se ve bello en cualquier color, créanme. Necesitamos nuestro ganchito, nuestro broche. Necesitamos un clavito para poner nuestra decoración de atrás. Y nuestras argollitas. Ya las tengo aquí, pero no las he cortado. Así es que vamos a cortarlas. Y para hacerlo. Aquí está. Ya saben que yo siempre las hago porque me da mucho mejor resultado que las de chapa. De hecho, tengo clientas que vienen a que les cambie de los collares que cobran, que compran ellas. Y me dicen, ay, ponme de las que tú pones. Porque no les duran, pues. Cortamos porque está muy largo. Porque se les pone en color cobre. Hay gente que no, que la chapa, la, con su pH, la hace, la oxida. A ver, ahí está. Entonces vamos a empezar a unir. Agarramos dos pinzas planas, ya saben. Empezamos. Yo lo que hago es cerrar algunas. Verificando. Ahí está. Cerramos algunas de adelante hacia atrás hasta que queden bien cerradas. A ver, aquí tenemos otra. Uy. Se me quiere ir. Se me quiere ir bailando. Ahí está. A ver. Bien. Ahora vamos a seguir formando nuestra cadenita. Vamos a meter en una, vamos a meter dos para ir formándola. Chicas, gracias por todos sus comentarios. Espero que les gusten, que les hayan gustado los princetips. Y cualquier cosa que quieran saber, pues mándenme un mensajito y hacemos un princetips. Ustedes me dicen, Maribel, ponnos, este, cómo se hace algo o alguna técnica o alguna duda que tengan. Y con muchísimo gusto yo se los grabo, ya saben. A ver, en una punta pongo mi piedrita ya engarzada. Cerro, verifico. Y continuamos poniendo esta y la que estaba cerrada. Espero que les gusten. Espero que se sigan suscribiendo. Que nos, nos, este, nos manden sus dudas. Y que compartan, chicas, por favor, les encargo que compartan en sus grupos con sus amigas. Si creen que a alguien le puede servir. Si les gustó, que lo compartan para que ayuden a más compañeras. Bien. Metemos aquí. Y aquí está nuestro collar class. Porque es un clásico. Ahí está. Bien. Ahora hagamos nuestros aretes. A ver, rapidito. Dejamos, acuérdense, dos piedras del número 12. Esto así. Entonces, vamos a cortar porque vamos a hacer, pues, no queremos hacer un look muy grandote. Lo vamos a hacer doble por el peso de la piedra. Lo hacemos en la orillita de nuestra pinza. Miren, salió volando. Ya volvió. Aquí está. Ya saben, giramos, 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 giramos. Y ahí ya nos queda nuestro look chiquito y pegadito. Aquí está nuestra otra piedra. Cortamos para que no nos quede muy largo. Y giramos, 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 giramos. Ahí está. Ahora necesitamos alambre. Pueden usar alambre 20 o 22 para hacer la piedra del número 10. A ver, aquí tenemos alambre 20. Lo único que necesitamos, el alambre 20, pues, nos sirve para nuestros engarces que queden más firmes. Con la parte chiquita, también para que no nos queden unos engarces muy grandotes. Miren, hacemos un look. Metemos nuestro cristal, doblamos y vamos a cortar para hacer el otro look chiquito. Como ya había metido las dos piedras, pues, entonces los vamos a hacer de una vez. Jalamos nuestra piedra, doblamos y cortamos para hacer un look chiquito. Listo. Ahora lo hacemos del otro lado. Aquí está. Y miren, ya nos quedó con el look de los dos lados. Muy chiquitín, muy mono. Para que no se vea muy tosco. Muy grandotote. Ok. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Abrimos de un lado. Miren, el del otro. Que tan bien que no se veía. Ponemos nuestro gancho de arete. Cerramos nuestro look. Verificamos para que no se nos vaya a salir. Abrimos el otro lado. Aquí está. Y colgamos nuestra piedra número 12. Como tiene doble, no se nos va a salir y nos va a aguantar. Cerramos muy bien. Verificamos. Y ahí tenemos nuestro arete. Ahora agarramos la siguiente. Ahí está. Metemos nuestro gancho. Cerramos y verificamos. Cerramos. Aquí metemos la piedra. Cerramos y verificamos. Listo. Nos quedó. Ya ven qué lindo se ve. Bueno, pues, chicos, fue un placer, mis artesanos, estar con ustedes una vez más. Este, espero en esta semana subir otros, otros Princey Tips que les sirvan y este, que podamos empezar a hacer cosas nuevas. Yo creo que, este, los siguientes van a ser, este, de hacer loops, de hacer ganchos y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues, fue un gusto. Nos vemos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.